pregunta número 9 qué es un injerto un injerto es algo que se hace a nivel botánico donde se unen prácticamente dos plantas ok cuál es el objetivo el objetivo es aprovechar de la fuerza de la resistencia de la característica de lo que se llama pie que la parte que va en el suelo sin embargo estas características no la queremos quizá en la fruta entonces la planta que va encima del injerto es una planta que al final en la que define la calidad de la característica de la fruta y esto pasa en lo que la vitis americana y la vitis europea el pie el que está en el suelo es de origen americano y lo que está arriba el origen europeo porque porque la filoxera realmente llega desde estados unidos que y obviamente las vides americanas se habían de alguna forma acostumbrados a esta filoxera eran prácticamente inmunes porque que hacían cuando el insecto entraba en las raíces y comenzaba a abrir huecos la planta creada como un callo para tapar este hueco y en primer lugar mataba él el bicho mataba el insecto y en segundo lugar prácticamente vamos a decir que salvaba lo que era la planta y además desarrollaron también la capacidad de cambiar un poco el ph y la característica de la savia que era lo que le gustaba más a este insecto y por ende la planta americana era inmune es inmune de la filoxera pues lo que se hace que tomar la parte de la base americana injertar una planta de origen europea y cuál es resultado una planta inmune de filoxera pero con un fruto que típicamente de origen europeo vitis vinífera